60 preguntas son las que se tratarán de responder en un nuevo Summit de País Digital. Decimo, primera edición que ayuda a entender el papel e impacto que tendrá la tecnología en nuestra sociedad durante los próximos años. La inteligencia artificial nos está haciendo un guiño en este evento. Lo vamos a ver no solamente en las charlas, en los paneles, sino que también en lugares donde se hace hoy día innovación. Por ejemplo, vamos a tener una jacatón espectacular donde más de 50 personas van a estar desarrollando soluciones con inteligencia artificial para la educación. Vamos a tener una sala de inteligencia artificial aplicada a nuestra economía. A lo que se suman expertos y startups. Por eso no solo se hablará de tecnología, sino que también se hará. Hola de nuevo, Tele3D. Nos vemos en el Summit País Digital. En la mañana desconecté algunas cosas porque estaba probando instalarle un motor del hombro que es este que está aquí arriba. Eliminé esto, lo conecté directamente acá y con eso pude mover el servo del hombro. No está conectado ahora porque no lo programé. Y si lo programo ahora me voy a demorar mucho. Cristóbal es parte del equipo del Laboratorio de Emprendimiento e Innovación de la Universidad Santiago de Chile que desarrollan a Atom, ese mismo robot que ya conocimos en el canal. Esta vez lo preparan para el evento gratuito que se va a desarrollar el 3 y 4 de octubre próximo. Voy a estar los dos días recibiendo a la gente y hablando de inteligencia artificial. ¿Quién mejor que yo para eso? En el Hotel W es la cita presencial desde las 8 y media de la mañana, pero si no puede ir estaremos con una amplia cobertura en nuestro canal de 3 en vivo. Es una instancia donde podemos mostrarle al público chileno las potencialidades de nuestro canal de noticias Tele3 en vivo. Este es el segundo año que estamos y queremos desde allá transmitir varios de nuestros programas emblemáticos en estos dos días del evento. Tele3 tarde, T13 digital, el programa más ciencia, agenda sustentable irán de la mano con lo que esté pasando. Emitiéndose por el canal 56 en Entel, el 30 de Zapping, el Mundo Pacífico, el 705 y en Movistar sintonizando el número 815, además de, por supuesto, todas las plataformas online de Tele3.